¿Qué es lo que ha dicho el presidente electo? Y esto, evidentemente, no es lo que hay hoy día. Por lo tanto, no es tan seguro de que se pueda dar. Sin embargo, en teoría se podría, en este nuevo ciclo que empieza el 2 de julio, lograr eso que en la mesa está discutiendo como cese bilateral, aunque el presidente Duque ha dicho que no le gusta la figura de cese bilateral porque implica maniatar la fuerza pública. Pero si eso se lograra, eso podría ser un factor positivo. Me temo que el nuevo gobierno va a intentar introducirle unos cambios en el modelo de la agenda, porque muy seguramente van a considerar que la agenda que se acortó con el actual gobierno, especialmente estos primeros tres puntos de participación, democracia para la paz y transformaciones para la paz, puedan ser vistos como un poco genéricos y gaseosos. Y eso puede llevar a que el gobierno quisiera precisarlos. Pero me parece que todo va a depender de qué tipo de perspectiva se impone, si una más radical, la que podríamos llamar una perspectiva de más de halcones, o si se imponen algunas voces mucho más conciliadoras que también hay en ese campo y que no quiero nombrar personas, pero que sabemos que podrían estar dispuestas y con la convicción de que es importante hacer ese esfuerzo.